ok amigos mi nombre es Noel Matute aquí estoy con el Audi el 2006 Audi A4 ya lo solucione ya lo prendí ya hay comunicación con el scanner solo quiero mostrarles que ahorita ya se va a poder comunicar con el scanner va perfectamente bien ya hay comunicación tenemos el oscilocope prendido voy a hacer un escaneo algo rápido ok Oviditu ok que antes mi Oviditu se escaneaba ok está perfecto la señal ok ya está escaneando ok está comunicándose ok no me pregunten que tenía porque de tantas cosas que le hice tantas cosas que le chequeé la verdad ni sé que tenía de tantos problemas que tenía yo no sé pero lo que sí sé que ya arranca y no tuve que reprogramar la computadora nada de que la tuve que reprogramar ok so ahí está ya puedo ver todos los módulos lo que pasa que lo estoy haciendo aquí algo rápido ok quedando contra el tiempo ok ok so vamos a ver si tenemos el Audi ok generico lo voy a poner ok no hay codigo perfecto so es todo so aquí ya me puedo comunicar y ahorita lo voy a encender observen ahí está bien ahí está bueno el problema ya está resuelto gracias a Dios ah eh estuve luchando luchando porque digamos pues yo no trabajo por ejemplo no soy especialista en estos carros pero nada es imposible en esta vida so entonces aquí está ya terminado el trabajo gracias a Dios eh y bueno eh aquí se termina este video no me dio tiempo de grabar este eh eh paso a paso porque era un proceso muy grande que se tenía que estar haciendo entonces no me dio tiempo para estar grabando pero eh le estoy enseñando porque ya lo hechandar y no tuve que reprogramar la computadora jeje te 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 Gracias por ver el video.